El General Alaniz En 1908 Ricardo Flores Magón Con unos cuantos valientes hizo una sublevación Quería quitarnos el yugo que tenía nuestra nación En 1910 surgió aquel hombre de acción Cuando Francisco I. Madero ganó la revolución Y le exigió a don Porfirio saliera de la nación El 1913 a Madero traicionó El tal Victoriano Huerta un cuartelazo le dio Asesinando a Madero y en el poder se quedó Pero muy pronto pagó aquella suma a la acción Don Venunciano Carranza ganó la revolución Y a Huerta lo descerró cuando tomó posición Hoy nuestro México es grande vivimos en Sanapaz Gracias a los presidentes Con Cárdenas y otros más Le ruego sigan su ejemplo Tal vez sirvan los demás